Música Señora Oficial, déjeme cantar mi canción Señora Oficial, déjeme ser como yo soy Señora Oficial, comprenda justicio hace tiempo las cosas que yo hago hoy Señora Oficial, no diga que soy un ladrón Señora Oficial, tampoco que soy un madrón Señora Oficial, no diga que soy un cantante que lo hace de corazón Señora Oficial, venga quiero hablarle y decirle Lo que yo pienso y no voy a mentirle Pues quiero que me explique en esta conversación El por qué personas juzgan a los otros sin razón Señora Oficial, ¿por qué los suyos persiguen? A los rapeos que en tarima se exhiben Estamos en el party y lo mandan a pagar Sin saber que estoy cantando para mi madre ayudar ¿Y por qué? Porque si voy para la esquina me quieren voltear Si voy al caserío se creen que voy a comprar Si salgo en mi carro usted me manda a parar Porque prendo el equipo o me ven con celular Me juzgan como si algo malo hice Yo solo canto rap pues fue lo que quise Ahora hago esto pa' que gente analice Y escuchen el coro que dice Señora Oficial, déjeme cantar mi canción Señora Oficial, déjeme ser como yo soy Señora Oficial, aprende justicio hace tiempo las cosas que yo hago hoy Señora Oficial, no diga que soy un ladrón Señora Oficial, tampoco que soy un matón Señora Oficial, mejor diga que soy un cantante que lo hace de corazón Ahora quiero hablar para yo explicarle a esa gente Que nos critican pero no hablan de frente Besos que dicen que la juventud se está perdiendo Y culpan a raperos que en video están saliendo Que no se está mal, por eso ya alzo mi voz Pues todos somos iguales ante los ojos de Dios No quieren echar la culpa por los problemas que tienen Ignorando que es la calle el que se pierde porque quiere Y no sé, no sé como personas hoy siguen pensando igual Dicen que mi recorte y mi pantalla está mal Si visto con mi estilo el pop no me dejan entrar Y cuando entro a una tienda se creen que voy a saltar Los padres a tus hijos no los dejan escuchar En los delgambos piensan que ellos se iban a dañar Pero solo se quieren expresar como el Eddie que ahora va a cantar Estoy molesto por todas las cosas que estoy viendo Como la droga y la gente que hoy está muriendo Pero también me enfada escuchar gente diciendo Que es culpa de nosotros lo que está sucediendo Mi madre dice que es muy bueno lo que estoy haciendo Mi padre dice que en guerra mi tiempo estoy perdiendo Y los vecinos dicen que loco me estoy volviendo Pero solo soy joven y estoy viviendo Señor oficial, no es que le quiera tirar Pero quiero explicarle que no hay diferencia en hablar Usted dice multitud y yo le digo corillo Usted dice alma blanca y yo le digo cuchillo Usted dice relajar pero yo digo tripiar Usted dice guapacial y yo digo guajangueal Usted dice alterado pero yo digo agitado Usted dice emboscada y yo le digo pescao Usted dice balacera y yo digo tirotear Usted dice buscar pleito y yo digo rebulear Usted dice influencia yo labiao 415 Usted dice marihuana pero yo le digo cince Usted dice mujeres nosotros decimos yale Pero todos son palabras iguales Señor oficial, déjeme cantar mi canción Señor oficial, déjeme ser como yo soy Señor oficial, comprenda justicio hace tiempo Las cosas que yo hago hoy Señor oficial, no diga que soy un ladrón Señor oficial, tampoco que soy un malón Señor oficial, le mordí que soy un cantante Que se que lo hace de corazón